Secreto de Plata Por eso me obligó a crear los Dino Cargadores Afortunadamente sustraje los nueve cuando escapé ¿Ven? Espera, ¿solo nueve? ¿No diez? Ah, sí, nueve Nunca creé el Cargador Titán ¡Son esos monstruos! ¡Abandonaron a nuestros Orts! Oigan, ¿esto es un Dino Cargador? Arkanon tiró esto El Cargador Titán que dices que nunca hiciste ¡Estás mintiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes Rangers son más listos de lo que pensamos ¡No importa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un maldito! ¡Es hora de que conozcan mi Láser Titán Warpher! ¡Energizar! ¡Nos traicionaste! ¡Patético! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kyler! ¡No! ¿Eh? ¿Barcanon debió lavarle el cerebro? ¡Cargador Plata! ¡Ataqué Plata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el Plata es muy fuerte! ¡Ahora para acabarlos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ahora no! ¡Debo mantener el control! ¡Está comenzando a transformarse! ¡Ah! 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 Hechizó para compartir el cuerpo con él! Es malvado ¡Yo quiero ayudarles! ¡Yo soy el auténtico Ranger Plata! Dos seres en el mismo cuerpo Es igual que Hekin y Snide ¡Pruébalo! ¡Danos la energema plata! Me gustaría hacerlo pero Doomwing tiene la energema atrapada en su espada Sólo él puede convertirse en el Ranger Plata ¡No tengo poder para detenerlo! —Pues... Si eso es cierto entonces tenemos que encontrar la forma de separarlos a los dos ¡Retrocedan, Rangers! ¡Dumwing, recupera el control! ¡No puedo contra él! ¡Eres débil, Xenowinger! ¡Igual que estos Rangers! ¡Ailer! ¡Recuerda mis palabras! ¡Todas sus energemas serán mías! ¡Bájate de mí! ¡Será un placer! ¿Tiler, estás bien? ¡Nos volveremos a ver, Rangers! ¡Se fue! Señorita Morgan, tenemos malas noticias. Vamos camino a la base. Oigan, ¿pero qué? ¡Esto está a punto de ponerse salvaje! ¡Adelante! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Sable Stego! ¡Ese ribón anticipa cada movimiento que hacemos! ¡Es increíble! Chicos, es claro que el monstruo ha estudiado las combinaciones de nuestro Megazord. ¡Conoce todos nuestros ataques! Y lógicamente significa que no podemos vencerlo. ¡Imposible! ¡Debemos seguir intentando! ¡Esperen! ¡Es como la receta de Pavlova! Chase, ¿de qué estás hablando? Si seguimos haciendo lo mismo, no tendremos un resultado distinto. Ellos conocen nuestras combinaciones de Megazord. Así que necesitamos una nueva combinación para ganar. ¡Usemos un poco de instinto, Kiwi! He trabajado en una nueva formación. No está lista aún. Necesito tiempo. Lo tengo. Lo detendremos lo más que podamos con el Megazord Titan Charger. ¡Hagamos esto! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Invocar Zord Titan! ¡El Zord Titan no es problema! ¡Activar Megazord Titan Charger! ¡Dino Cargadores! ¡Listos! ¡Tiro Cargadores! ¡Contacto! ¡Megazord Titan Charger! ¡Contacto! ¡Megazord Titan Charger! ¡Listo! ¡Hagamos esto! ¡Ah! ¡Ataca! ¡Usemos el hacha titán! ¡Ja! ¡Detuvo nuestro ataque! Son fuertes, Wengers. Pero es cuestión de tiempo antes de que los destruya. ¡Oh, no! ¡No podremos resistir mucho más tiempo! ¡Veo a Kendal! ¡Veo a Kendal! ¡Veo a Kendal! ¡Veo a Kendal! Chicos, la nueva combinación está lista. Necesito sus primeros cinco Zords y a Titan. ¡Guau! ¡Es asombrosa, señorita Morgan! ¡Lo haremos! ¡Amigos, ya saben qué hacer! ¡Dino Cargadores! ¡Listos! ¡Invocar Zords! ¡Buen trabajo, señorita Morgan! ¿Cómo se llama esta nueva combinación? ¡El Ultra Zord Dino Charge! ¡Asombroso! ¡Activar Ultra Zord Dino Charge! ¡Tengo un mal presentimiento con esto! ¡Zords, combinados! ¡Ultra Zord Dino Charge, listo! ¡Snythe, estás acabado! ¡Nunca antes habíamos visto a este Mega Zord! ¡No! Un Mega Zord es un Mega Zord. Solo tienes que adaptarte. ¡Veamos qué puede hacer! ¡Plaser Zord, para! ¿Qué te pareció eso, cerebro del abrillo? ¡Plaser Velociraptor! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Dino Cargador, contacto! ¡A ver cómo manejas esto, Gekil! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Ultra Plasma, ataque final! ¡Monstro, extinto! ¡Bien, Nacho! ¡Fury! ¡Wrench! Tus asistentes se fueron a la primera señal de problemas. Pero no te preocupes. ¡Nos quedaremos! ¡Permíteme ayudarte! ¡No! 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 ¡Patético! ¡Me perteneces, Gekil! ¡Enciérrenlo! ¡De nuevo! ¡Me advertí que mi jefe tenía un mal temperamento! ¡Ja, ja, ja! Es una réplica perfecta de lo que construyó señorita Morgan. Tenían suficientes datos para crear dinocargadores. ¿Pero cómo Arkanon obtuvo la información? Además de nosotros, solo hay otra persona que tiene nuestros datos. El Ranger Plata. No hay forma de que el Ranger Plata le diera los datos a Arkanon. Eso sería... ¿maligno? ¿Maligno? Eso debe significar que el Ranger Plata fue capturado.